Y en estos momentos hablamos con Néstor Janko, presidente de la Federación Regional de Folclor, porque la fiesta de la Canelaria 2024 ya se comienza a vivir a todo dar, y Puno se alista para concursos de danzas autóctonas. Señor Janko, ¿qué tal? Buenos días. Señor Janko, ¿qué tal? Buenos días. Sí, disculpe, buenos días. Estamos ocupados, como le indico, ¿no? Que estamos... Sí, estamos al aire en este momento para exitosa para todo el país. Coméntenos, por favor, sobre este evento, esta festividad, lo que se va a dar el día de hoy. Bueno, muchas gracias a nosotros en estos momentos. Ya estamos ya para iniciar y todas las coordinaciones correspondientes. Ya estamos ya últimas definiendo todo el tema de los jurados, el tema de lo que es, el tema del cobertor. Todo ya está instalado y aparte también el público ya va ingresando. Todo esta mañana se ha realizado, por ejemplo, bajo un notario, todo lo que es boletería, ¿no? Ha constatado y también ellos creo que ya tienen presencia para no tener ningún tipo de problemas en esta actividad. Y nosotros siempre también indicarle a la población, más que todo, ¿no? Y tenemos acá tres escenarios que son lo que es Oriente Occidente y lo que es el Sur, ¿no? Dentro de eso están, cada uno tiene tres boleteras para que puedan venderles a ellos al público y para que ingresen con mucha tranquilidad. ¿Cuál es el ambiente en este momento que se registra en Puno a consecuencia de esta fiesta patronal de la fiesta de la Candelaria? Y efectivamente nosotros ya estamos a Hortita, ya últimos a Hortita, justo estamos realizando, primeramente no, el pago de la tierra siempre se hace, ¿no? Entonces para como un inicio, ¿no? En el programa lo hemos considerado y creo que lo estamos realizando. Por esa razón le pido mil disculpas a Hortita que estamos realizando ese tipo de actividad. Y va a disculparme con todo respeto, no solamente de repente vamos a tener la oportunidad para podernos comunicarle más luego. Bien, muchas gracias, muchas gracias. Son las seis de la mañana, conexión en el minuto. No le queremos quitar más el tiempo. Gracias por la comunicación. Gracias.